¿Qué ha pasado tres meses después de un halving? ¿Qué ha pasado justo después de un halving? ¿Qué ha pasado un año después de un halving? ¿Qué nos podemos esperar del ciclo actual 2024-2027? Durante la tarde de ayer y la mañana de hoy, Bitcoin no ha parado de recuperar niveles. Niveles muy importantes de este martes y este lunes de 63-64 mil dólares. ¿Qué debíamos recuperar? Lo decíamos ayer, necesitamos recuperar estos niveles. Si no, confirmaremos que ha sido una falsa ruptura hacia arriba. Menos mal porque al final los hemos recuperado. Pero hoy te vengo a hablar del medio plazo, sobre todo. Por supuesto miraremos el corto plazo de Bitcoin y el resto de criptomonedas, por lo menos las más importantes. Pero últimamente veo, chicos, que en casi todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos olvidando el medio plazo. Nos estamos centrando en el corto plazo cuando lo que hace Bitcoin precisamente es ir a liquidar, ir a sacar del mercado a esa gente que está puesta en corto, puesta en largo, en el muy corto plazo y no tiene sentido para la perspectiva que tenemos de cara a septiembre y de cara a principios de 2025. O sea que en este vídeo te vengo a traer un refresh de lo que creo que va a pasar de aquí a ocho meses y de aquí a cuatro meses, que son cosas bien distintas. Todo esto complementado y fundamentado básicamente en noticias, en datos, en proyecciones anteriores que han sucedido después de ciclos que han empezado con halvings, como en esta ocasión, que ha pasado tres meses después de un halving, que ha pasado justo después de un halving, que ha pasado un año después de un halving, que no podemos esperar del ciclo actual 2024-2027. Pues todo esto te lo traigo en este vídeo, así que si me quieres apoyar, por favor, puedes dejar un buen like. Puedes suscribirte abajo, darle a la campanita y recuerda que utilizamos Quantfury, que es un broker con cero comisiones, sin tasa de financiación, sin ningún tipo de comisión y que además puedes operar aparte de criptos, acciones, ETF, renta fija, oro, de todo. Y con este código, Nacho, si te registras y fondeas tu cuenta de trading, tendrás una recompensa entre 3 y 250 dólares en acciones o criptomonedas. Y con todo esto, vámonos al gráfico. Empecemos con noticias frescas, fresquísimas. Gary Gensler, presidente de la SEC, dice que la mayoría de las criptomonedas son valores, son securities. Y se lava las manos, bueno, esto ya es del periodista. El presidente de la SEC sostiene que, de acuerdo con la ley estadounidense, hay criptoactivos que pueden ser considerados securities. De hecho, hay cierta creencia que la decisión de ese ETF de Ethereum, que se iba a probar o, por lo menos, o a probar o postergar de Ethereum, ha sido porque tienen algunos problemas con la SEC, pero bueno, eso ya son especulaciones. Y en parte fue lo que llevó a la caída de este miércoles y jueves por la mañana. Opinión personal, Bitcoin no es un valor. Bitcoin, para mí, es una commodity. Ahora, el resto de criptomonedas, tendremos que ver qué pasa al final. La verdad que no nos viene bien que sean securities, por lo menos a aquellas que están destinadas, como Monero o como otras, a esa privacidad anonimato y estar apartadas del sistema. En cuanto a los ETFs del día de ayer, pues algunos inflows, pero bueno, básicamente planos. Y yo creo que todo el verano va a ser así y, además, Bitcoin se va a mover poco por culpa de esto. Luego te lo diré en el gráfico. Mientras que GBTC, como estáis viendo por aquí, vende 43 millones, lo cual hace que el día sea un poco negativo, pero bueno, 11 millones, básicamente plano. Lo vemos por aquí. Ya decíamos hace unos días que Grayscale volvió a las andadas. Ayer vendió 0, que nunca había pasado, la verdad. Y hoy vende 43 y, bueno, pues ya está en negativo de nuevo. Y quitando el susto este de que compraba 63 millones, pues al final no sé muy bien por qué están haciendo esto. Compran 63 y entre hoy y el miércoles venden 29 y 43, que es más que 63. Bueno, algo bastante raro, la verdad. No entiendo el comportamiento de Grayscale, de GBTC, pero bueno, alguna razón tendrán, aparte de las evidentes manipulaciones. Pero vámonos con lo importante del día de ayer. ¿Por qué explotó el S&P 500 las primeras horas de la tarde? ¿Bitcoin por qué recuperó? ¿Por qué no paraba de subir hasta subir casi 3.000, 4.000 puntos de 60.500 a 64.000 hasta las 9 de la mañana del día de hoy? Porque ayer hemos tenido un dato malo que ha interpretado bien el mercado. Sí, lo siento, es así. Ya sé que suena raro, pero es que hemos tenido peticiones de subsidio de desempleo mayores de lo esperado. Se esperaban 210.000, finalmente ha sido 231.000, ¿vale? Y esto, pues, si vamos hacia atrás, vemos que son datos de hace un año, superando a septiembre del 23. Si ponemos gráfico, por ejemplo, de tres años, vemos que la tendencia es de suelo desde hace dos años, como veníamos diciendo en este canal, pero que parece que está remontando un poco. Y acordaos que cuando aquí remontó, en junio y agosto del año pasado, que puede que pase en verano otra vez, porque el verano es así. Por lo menos en Estados Unidos, en España, ¿no? En España en verano hay más curro, la verdad. Pero fijaos que aquí, julio del 22, aumenta el desempleo, o por lo menos peticiones de subsidio. En el 23 pasa lo mismo, y a partir de mayo seguramente pase lo mismo. ¿Y esto qué ha hecho? ¿Por qué el mercado lo ha interpretado como algo bueno? Bueno, lo de todos los años, que al final se queda en nada. Que se prevé que se bajen los tipos, más de lo esperado. Vamos al gráfico y vemos que en septiembre, 50,3 más de la mitad, se piensa que van a bajar los 25 puntos básicos. Y solo un 30% que van a mantener. Pero es que casi un 20% se piensa que lo van a bajar hasta el 5%. Evidentemente, esto no va a pasar. No es nada probable. Simple, empleo en máximos. Hay más oferta de empleo que personas dispuestas a trabajar. El desempleo está en mínimos históricos, y la inflación casi al doble de lo que se quiere. ¿Cómo narices van a bajar los tipos de interés? No va a pasar. Y yo dudo mucho que sea en septiembre, de hecho. Y esto seguramente la bolsa interprete mal de cara al verano, porque se verá que se postrega esta decisión. Porque si la inflación sigue estancada, el desempleo sigue en mínimos, y la actividad económica de momento aguanta, no van a bajar los tipos, porque no es su hoja de ruta. Y Powell puede cagarla muchísimas veces, pero siempre suele hacer lo que dice con anterioridad. Y siempre la gente se espera que no lo haga, y al final lo acaba haciendo. Acaba haciendo lo que dijo en la reunión anterior. Y lo que dijo fue, necesitamos más evidencias de que la inflación esté en la dirección que queremos. Y hasta ahora no ha sido así. Así que no, no van a bajar los tipos de interés. No creo ni siquiera que en septiembre, aunque el mercado lo descuente. La única excusa que tendrían para bajar los tipos es que le presionen de cara a las elecciones. Puede ser, de hecho tengo compañeros como Gorka el miércoles que decía que él lo veía. Yo la verdad que lo veo menos probable. Es posible que de cara a unas elecciones bajen los tipos para que todo vaya bien, para que el mercado suba y que Biden salga reelegido, o Trump. Incluso a Trump también le viene bien porque su política monetaria es también bastante expansiva. A los dos candidatos le viene bien que haya elecciones con un entorno de mercados financieros bastante relajado. Pero no creo que suceda ni aún así. Y como veis en la miniatura de este vídeo, chicos, todo es una cuestión de liquidez. Las reservas bancarias aumentaron 78.000 millones de dólares la semana pasada. Nuevamente al alza después de varias semanas de fuerte caída. A medida que el tesoro se endeuda más y agota el mecanismo de repo inverso, que ya decimos, que luego lo veremos, que es lo que está inyectando liquidez en el sistema, las reservas bancarias seguirán aumentando. Ahora mismo solo un 22% de máximos históricos. Un 18% más que el mínimo del 23%. Dicimos mínimo en el mercado, por cierto. Y es que ya sabéis que este mercado de repo inverso es básicamente aparcar la liquidez. ¿Qué pasó del 21, mediados, finales, hasta principios del 23? Porque tuvimos un bear market en la bolsa y en Bitcoin. ¿Por qué? Porque se retiraron desde cero hasta 2.300 billones, es decir, americanos, básicamente, 2,3 trillones de dólares. Que a partir de este punto, más o menos de marzo del 23, abril del 23, se empezaron a inyectar en la economía. Y esto lo descontó el mercado hacia arriba, con un bull market muy marcado, en el SP rompiendo máximos y en Bitcoin rompiendo máximos. ¿Qué pasó a mitad de marzo? Porque básicamente tuvimos ya un suelo aquí establecido, en esta liquidez que dejaba de inyectarse. Cuando esto baja, se inyecta la liquidez, ¿vale? Dejó de inyectarse. Y el SP y Bitcoin, ¿qué hicieron? Así que, si esto sigue hacia abajo los siguientes meses, seguirán subiendo los mercados. ¿Qué pasa? Que no puede bajar de cero esto, evidentemente. Y hemos pasado de 2.300 billones a 300, 400, 500 como mucho billones. Solo quedan 400 billones de dólares por inyectar con este mecanismo, que es irrisorio. Cuando esto suceda, veremos máximos en Bitcoin y en el SP500. Es posible que suceda de cara a finales de este año, que esto se mantenga plano durante el verano, y que de cara a finales de este año, tengamos esa inyección de liquidez. Ya veis por aquí que en medio de la bajada, desde julio hasta finales de agosto, tuvimos una pausa en esta inyección de liquidez. Es posible que esto pase de nuevo ahora, y que tengamos una pausa en las subidas en Bitcoin y en el SP500. Verano tranquilito para después, a partir de septiembre, y de cara a las elecciones, y es que todo cuadra, todo cuadra, es increíble, volver a inyectar, a subir los mercados, y después de las elecciones, ¿qué haríamos nosotros? Plantear puntos de venta. No vender, pero plantear ciertos puntos de venta, porque seguramente Bitcoin y el resto de criptomonedas, y los mercados tradicionales, hagan zona de máximos. Y yo me quedaría con las posiciones más defensivas, sectores cíclicos, oro, renta fija, y vendería mis posiciones de más riesgo. Igual algo de Bitcoin, no lo sé, y el resto de altcoins, por supuesto. Quien se haya saltado esta parte del vídeo, porque no le gusta ver este tipo de gráficos, se acaba de perder el análisis del día de hoy, la verdad. Toda esta zona de desinterés ha hecho que tengamos el volumen de negociación más bajo en 24 años, desde el año 2000, en el ETF del SP500 SPI, que es el principal ETF del SP500, con menos de 38 millones de negociación. En el año 2000 fueron 39 millones. En este caso fueron 37 millones, no de dólares, sino de acciones. 37 millones de dólares no sería nada. 37 millones de acciones. Ya veis aquí un poco el desinterés, y que Bitcoin se está moviendo un poco a lo loco estos últimos días, como podéis comprobar. Mientras tanto, China, pues se nota un poco la guerra monetaria, y está acumulando oro cuatro veces más que el año pasado. Estoy flipando con lo que estoy viendo, la verdad. Pero bueno, esto es una tontería. Esto que ponen de Brick News, de prepárate para el colapso del dólar, una tontería mayúscula. Lo combaten, pero el dólar, pues evidentemente no va a caer, porque todo el sistema se sostiene en base al dólar. Y vámonos ya con Bitcoin, porque la verdad que nos cuadró bastante lo que hicimos. Después de que hiciéramos el vídeo, decíamos, queda un poco de liquidez por debajo. Bueno, pues la recogió, ¿vale? La recogió toda y después ya expandió hacia arriba a recuperar las cotas. Esto es bastante bueno, porque hemos roto la adicionalidad bajista. Además, había muchísima compresión. Dejamos un poco de liquidez nueva, pero nos da igual, porque la verdad es que lo que estamos viendo es una recuperación en 12, 14 horas, desde los 60.500 hasta el máximo de 63.500. Incluso en esta plataforma, los 64.000 dólares, como estáis viendo por aquí. ¿Vale? Que los hemos rechazado, pero ahora estamos en un punto, yo creo que de Fair Value, ¿no? Donde Bitcoin le gusta pararse muchísimo tiempo. Aquí también se paró muchísimo tiempo. Y digamos que los 63.000 van a ser la zona, yo creo que más operada. La verdad que no tengo la herramienta esta donde te pone el volumen aquí operado, pero sería algo así, ¿no? Que tenemos esta zona muchísimo más operada que cotas inferiores. De hecho, estáis viendo que estas zonas suelen durar poco, ¿no? Suelen ser spikes hacia abajo y suelen reingresar hacia arriba a esta zona de por aquí. Y estáis viendo que si nos vamos hacia atrás, se ve también que toda esta zona es donde le gusta estar a Bitcoin. Y nosotros no vamos a decir que no. Recuperamos el canal que habíamos roto hacia abajo, hacia arriba. La verdad que el dato de subsidio de desempleo, esas peticiones del paro, pues han hecho que tanto la bolsa como Bitcoin salga hacia arriba. Y si vamos al gráfico de 4 horas, vemos una vez más que finalmente esto sí se ha roto. Y manipulación para después volver hacia arriba. En el corto plazo, la verdad que es bastante difícil proyectar porque tenemos una caída muy gorda, recuperación, ruptura, apoyo, recuperación otra vez. Y ahora estamos en un punto bastante difícil de analizar. Y seguramente de aquí al fin de semana tengamos un rangueo. La verdad que este vídeo no lo oriento al corto plazo porque cuando yo no tengo claras las cosas, y se nota además que no lo tengo tan claro como en otras ocasiones, que si lo tengo más claro, o por lo menos tengo una proyección más acertada o menos acertada, pero lo digo más vehementemente. Sin embargo, hoy veo que ha recuperado unos puntos de ayer y yo lo veo, la verdad, lateral. Puede que se apoye otra vez, puede que no, pero yo lo veo lateral. Así que primero, no voy a tradear, eso es punto número uno. Segundo, no voy a especular con el precio de corto plazo. Y tercero, vamos a fijarnos en el medio plazo, largo plazo, porque es lo que hemos venido a hablar en este vídeo. Ya dijimos en muchas ocasiones que Bitcoin suele manipular zonas de mínimos antes de volver a reingresar en un punto muy tradeado, que es lo que ha hecho ahora, manipular esta zona de mínimos, cerrar un par de velas como aquí por debajo, para después volver a reingresar en el rango de máximos. En este caso, fijaos que también era rango de máximos, ¿vale? En la zona de diciembre, febrero del año pasado. Febrero de este año, diciembre del año pasado, me refiero. Estuvimos por aquí, fijaos, cerca de dos meses y medio. Y aquí llevamos también, pues, cerca de dos meses, faltarían dos o tres días desde ese 14 de marzo, ¿vale? Hicimos el máximo de 73.000. A partir de aquí, testeamos estos puntos muchas veces y cada vez los recuperamos. Hicimos algo parecido en estas zonas, de hecho, os dibujé con este patrón de barras que yo lo que me espero para lo que queda de verano, pues es esto de por aquí, ¿vale? Ya lo siento, esperemos que no nos piden vacaciones como el año pasado. Me espero que tengamos una zona de desinterés primera para después romper hacia arriba, liquidar todas estas posiciones que se están dejando pendientes y volver a zona de máximos para después volver a manipular hacia abajo y crear este patrón de rango donde, primero, la gente pierde mucho dinero por encima y por debajo de los puntos con estas manipulaciones y, segundo, tenemos este tipo de manipulaciones de corto plazo para sacar a la gente antes de expandir en el movimiento que tenemos más de largo plazo. Así que me espero esto para este verano. Puede que no ocurra así, pero yo creo que tendremos otra vez un retesteo hasta las zonas bajas. Ya veremos si ha sido esto o es más tarde para después, como digo, toda esta liquidez que está dejando pendiente por arriba que en el gráfico de liquidaciones se ve por aquí ya asomando, ¿verdad? Esta cosa tan, tan, tan intensa. Volver a la zona de máximos pero no romperla durante el verano no tendría mucho sentido, la verdad, para después volver a hacer algo parecido a esto. Una desinencia con menos volumen, por supuesto, manipulaciones hacia arriba, hacia abajo y seguir mareando al retail. Por eso creo que la clave de corto plazo es primero esperarse, por lo menos bajo mi punto de vista lo que tengo que hacer es esperarme, ya podéis hacer lo que queráis pero en mi caso ya he hecho los deberes, hemos aprovechado esta manipulación para acumular, hemos acumulado niveles bastante más bajos y nada más, simplemente esperarnos. Es que fijaos que las altcoins no están como Bitcoin, Bitcoin está en la zona de máximos desde hace dos meses, ¿vale? Pero por ejemplo, Cardano, Cardano está en la zona de diciembre del año pasado, ¿vale? Está en este soporte que para mí serían oportunidades de acumulación si no fuera porque yo he acumulado las altcoins que quiero acumular, no voy a acumular más porque estemos más tiempo aquí, ¿no? Ya estoy expuesto, ¿vale? Aprovecho para este tiempo recapitalizarme, pasarlo bien con el solazo y poco más. Espero que me entendáis las metáforas. En el caso de Atom, bastante parecido, sin embargo, estamos en un punto clave pero también en niveles de hace muchísimos meses no estamos en el nivel de máximos como Bitcoin y también fijaros nivel de octubre-noviembre, esto sí que es bastante malo, ¿no? Y claro, Bitcoin está, no sé, a un 10%, 13% de máximos, ¿no? Mientras que Atom estaba hace unos meses, hace, bueno, dos meses, el 7 de marzo, en 14,6% y ahora está, fijaos, un 37% abajo, en 9%, o sea, ha bajado muchísimo y ha llegado a estar bajando más de la mitad, un 52% en 7 dólares, ¿vale? Para mí está en un punto clave, al igual que AVAX que está ahora mismo en zona de soporte, fijaos, que también estuvo en esta zona hace muchísimo tiempo. Ya podéis comprobar que estoy repitiendo bastantes cosas porque no tenemos ninguna actualización, así que estoy yendo muy por lo superficial porque estamos en el mismo punto que hace una semana, que hace tres, que hace dos meses y que hace cinco meses. En el caso de BNB, sigue en la zona de máximos con un triángulo bastante bueno. La verdad que para mí es tiempo de estar expuesto y esperar y no hacer mucho más. En el caso de DOT ya rebotó en el soporte, está un poco mejor, un poco por encima de los suelos, pero parecido a todas las altcoins. Zona de recumulación, zona de compras, como lo hizo aquí y como lo hizo aquí, ¿vale? En el caso de Ethereum, sigue en este rango, bastante mal. Bitcoin recupera la zona de máximos. La verdad que Ethereum, desde que tuvimos esa pseudo guerra, ataque a Israel, ataque a Irán, pues no ha recuperado sus niveles. La verdad que ha salido mucha capitalización de mercado. Se han ido Paco y Manolo de cero, unos se han ido de Bitcoin todavía y el volumen sigue decreciente desde hace, fijaos, un mes. Fijaos, es que esto se nota bastante y aquí pues estamos extrapolando todo esto de volumen bajo a un desinterés generalizado por las criptomonedas. De hecho, si vamos por ejemplo al Total 2, que son todas menos Bitcoin, vemos que el volumen es decreciente desde los máximos históricos. Fijaos, se puede dibujar casi una línea casi recta de que el volumen está yendo a menos, a menos y a menos, ¿no? Y es lo que está pasando. Hemos pasado de una capitalización de 1,27 a una capitalización de 1, bajando un 20%. Para mí, zona de que si tocamos puntos más bajos pueden ser oportunidades para acumular de cara a dentro de final de verano, de cara a julio-agosto, que podemos ver un suelo después un poco más de paraje, un poco más de estepa y después ya salir hacia arriba con bastante fuerza. Por cierto, no confundáis zona de desinterés con zona de suelos. Podemos tener una zona de bastante desinterés, después una manipulación hacia abajo y después salir hacia arriba escopetados, que es lo que solemos hacer en Bitcoin, de hecho, en muchas ocasiones. Si nos vamos a Bitcoin, vemos que los desintereses suelen acabar en zona que penetra el suelo para después salir hacia arriba, ¿vale? Zona que penetra el suelo hace un mínimo por debajo del anterior y ya sale hacia arriba, ¿vale? Aquí vemos lo mismo, penetra la zona baja y ya va hacia arriba. Así que cuidadito porque también vemos lo contrario, vemos zona que manipula estos máximos y después vamos hacia abajo, o sea que los movimientos lentos como estos que estamos viendo, que suelen generar una trampa y después reingresar hacia arriba, suelen ser buenos para que en el corto plazo ocurra lo contrario. Si tenemos una manipulación por debajo, solemos salir hacia arriba. No quiere decir esto que veamos ya a la zona de 68.000, 70.000, 73.000, ¿vale? Pero es posible que tengamos algún tipo de manipulación y aquí ya acabo que se estoy metiendo una chapa terrible, recogiendo esta liquidez para volver después a hacer algo parecido y volver a el desinterés de medio plazo. Pero bueno, seguramente en este punto nos dé chance, nos dé oportunidad de deshacernos de aquellas criptos que no queremos y mantener aquellas que sí queremos para el bull market real dentro de unos meses. Recordad que el bull market suele suceder después de tres meses después del halving, de tres a siete meses. Si vamos a gráfico mensual, halving de 2012, a los dos meses ya echamos hacia arriba. Halving del 16, a los cinco meses ya echamos hacia arriba. Mientras tanto, hacia arriba y hacia abajo, velas que pierden un 40% y velas que aumentan pues también un 50-80%. En el caso de 2020 pues teníamos una reacumulación de cuatro o cinco meses y después hacia arriba. En este caso, que nos coincide con verano y podríamos tener así más desinterés, podemos mantenernos este rango cuatro o cinco meses de mayo a septiembre, de abril a agosto, de abril a septiembre y a partir de ahí volver a rear hacia arriba y es lo que me espero. Y esto coincide con una previa a elecciones y la verdad que no se me ocurre un escenario que encaje mejor que este. Y sí, es verano, hace calor, hace sol y me he cortado el pelo. Si te ha gustado este vídeo, por favor chicos, dad un buen like, suscribíos abajo, dad la campanita, unidos a Telegram, a Instagram y a Twitter para enteraros de absolutamente todo lo que digo, pienso y opino en estas redes sociales y por supuesto, pasad un buen fin de semana que ya empieza el calorcito y hay que disfrutar aparte de estar pegadito a la pantalla. Un abrazo chicos, chao.